Los maestros de Barranca Bermeja reafirman su disposición de ir a un paro de carácter indefinido en rechazo a la calidad del servicio médico que reciben de la prestadora del mismo, la FOSCAL. Jairo Acevedo así lo enfatiza, él es docente del Sindicato de Educadores de Santander CES. Acevedo recordó que la decisión tomada obedece la facultad que le dio la Asamblea de Maestros realizada la semana pasada en las instalaciones del Colegio Diego Hernández de Gallego. El día miércoles los sindicatos de Barranca, ACEN y CES definieron ante el pésimo servicio de salud de la FOSCAL CUF adelantar un paro indefinido en Barranca Bermeja por el derecho a la salud. Queremos exigirle a la administración municipal y al prestador que los maestros pagamos un buen servicio de salud y que así mismo exigimos un servicio digno. La hora cero del paro de maestros se fijó para el miércoles 26 de septiembre pero la anormalidad académica será a partir del próximo lunes.